¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Tribuna TV. La alternancia y el pluralismo en México han sido incapaces para transformar el sistema que es igual al que prevalecía hace 50 años, dijo Luis Carlos Ugalde, quien fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Se presentó en Puebla para dar a conocer su último libro conocido por Una Democracia Eficaz. Diagnosticó además que nuestro sistema político está basado en el clientelismo y prevalecen altos niveles de impunidad. Por años se decía que el PRI era el problema. En el año 2000 lo sacaron de los pinos, pero fue la gente la que se mostró incapaz de mostrar mayores estándares de felicidad ante esta alternancia. Que México va a vivir en los próximos años una ruta de crecimiento, como la vivió Brasil en la década pasada. México se está volviendo sexy en los mercados mundiales por mérito propio y por mérito ajeno, por razones de que Europa está en crisis, por razones de que Brasil ya se le está notando la edad o ya se le están notando los pecados o dejó de ser atractivo, por razones que Estados Unidos también enfrenta un problema fiscal estructural. En los últimos años ha crecido los niveles de delincuencia y muchos de ellos se reflejan por el número de robo de autopartes y robo de vehículos. Este es un diagnóstico que nos presenta Leonardo Torija. En los últimos meses, cientos de poblanos hemos sido víctimas de la delincuencia. El robo de autopartes está a la orden del día y resulta indispensable prepararnos para evitar que los malandrines arrasen con llantas, espejos, tapones, calaveras, farros, parrillas y hasta emblemas. Así que si desea blindar su vehículo, lo más recomendable es que acuda con un especialista para que le asegure las autopartes. Sí, de hecho, respecto a los rines, con todo y llanta, existen varias marcas de hilos de seguridad. Esto es en base a la calidad del producto y a la combinación que tenga cada tuerca. Por un lado es eso, por otro lado los espejos, existen las protecciones de espejos que evitan que la luna sea sustraída del vehículo. Así como las parrillas, existen varillas, o se les llama aquí varillas para asegurarlas y que no sean desprendidas fácilmente. Incluso, para evitar el hurto de rines, así como tapones, los expertos colocan un chicote de acero que va sujetado al tapón y a los birlos de seguridad. Bueno, especialmente la gente que adquiere un vehículo nuevo, de reciente modelo, hablamos de un 2010 a la fecha, sí les da por asegurar sus partes, ya que son partes caras que en agencias son caras. Entonces antes de que les pase algo, prefieren venir a asegurar. Y a lo mejor invierten un poco de dinero pensando en que van a ahorrarse más si es que les llegan a sustraer alguna de sus partes, de sus autos. De esta manera, es preferible que usted desembolse aproximadamente 600 pesos para asegurar sus rines, espejos, calaveras y faros, pero sobre todo estacione su carro en un lugar seguro. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información, le recuerdo las redes habituales en Twitter, arroba fermaldonado número 15, arroba pdpuebla, arroba tribunamedios y arroba factory television. Y le recuerdo también las emisiones noticiosas a través de las estaciones de Grupo Tribuna Comunicación www.exapuebla.com.mx y también a través de la 1250 en amplitud modulada, la mejor. Gracias por su atención, muy buenas tardes. Gracias por ver el video.